¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! Este año, en febrero, realizamos el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, en las cuales participaron más de 190 organizaciones de todas las regiones, de todos los procesos y organizaciones nacionales, en la perspectiva de construir una agenda que fortaleciera el llamado que se venía haciendo a un paro nacional. Ese evento fue muy importante, además de la participación, que logramos generar avances programáticos en términos de agenda política de país de clave a la comunización, acordamos agendas de trabajo como todo el tema de reivindicar y levantar la bandera de defensa de la vida, de la garantía de los derechos humanos, en el contexto de guerra que se está haciendo en el movimiento social, en el contexto de la judicialización y todas las prácticas terroristas por parte del Estado. Igualmente, un punto que unifica el movimiento social es todo el tema de acuerdos incumplidos, entendiendo que este gobierno de lo que está desconociendo los acuerdos que ha firmado el movimiento social y popular con otros gobiernos de turno que han venido pasando de cara a otros señales de movilización. Igual hay un tema que es contra el Plan Nacional de Desarrollo, entendiendo que hoy el Plan Nacional de Desarrollo es la proponización de todo este modelo neoliberal y la proponización de toda la economía extractiva y de las prácticas de terrorismo de Estado que están en vía de fortalecer nuevamente todo el tema de seguridad democrática con la propuesta política del centro democrático. Igualmente, agendas en términos de la defensa del territorio, el reconocimiento de derechos y pues todos los reconocimientos de los pueblos. Sobre esa base, ese encuentro arroja la necesidad de avanzar en coordinaciones, en regiones, en sectores, en procesos, pero también en línea apuntando hacia la fecha de AORIN en el marco del tema de paro nacional, amarrando esa iniciativa a todo el tema de la convocatoria de AORIN en el régimen humanitario como un evento nacional que se le colocaría al centro para demostrar la crisis humanitaria en Colombia. Sí, recordando un poco también que en el año 71 y sobre todo en esa ECA hubo grandes procesos de movilización y convocatorias excelentes para los cívicos nacionales. Ese contexto de esa época, pues recordarnos que el país estaba atravesando con una situación bastante fuerte en términos de represión por parte del Estado que se ubicaba en el marco de lo que llamaba en su momento el tema de las, muy parecido a la seguridad democrática promovido por el presidente Tupay. Pero también había un ascenso en luchas de movilización, había pues todo un contexto que inclusive es muy parecido al que hoy tenemos en términos de desconocimiento de derechos, militarización del territorio, el escalamiento de todo el tema del conflicto social armado en el país. Entonces sobre esa base creemos que aún estamos viviendo muchos de esos contextos, muchas de esas realidades y que obviamente pues el trasegar histórico de las movilizaciones que han venido en Colombia, pues lo que nos ha dejado como salvo es un buen avance en términos de acumulación política, trabajo unidad de convergencia, de articulación de lo social con lo político, pero también desde la perspectiva de seguir exigiendo al Estado las garantías para la vía, para emitir los derechos, cumplir los acuerdos y demás. Entonces creemos que todos estos escenarios han sido muy importantes en términos de acumulación, en términos de defender nuestros territorios y defender la vida de nuestros pueblos. En este gobierno, de las movilizaciones que hicieron el año pasado en el momento estudiantil, lo que fue el desarrollo de las acciones de movilización en el Cauca, primero en la Nuba, su Inca, algunos procesos del Congreso de los Pueblos, posteriormente el escenario de la Minga y cualquier espacio de movilización que se haga en el país va a ser fuertemente estigmatizado, va a tener un tratamiento militar a la protesta social y va a tener pues evidentemente toda una matriz de persecución y judicialización de los líderes que va a motivar a este escenario de movilización. Eso lo que deja entrever es que pues hay una política de gobierno y una doctrina militar que efectivamente se refleja en este tratamiento militar. Creemos pues que si bien es una realidad, nuestra organización y nuestros pueblos se han venido organizando, se han venido fortaleciendo, se han venido pues tratando de promoverse en escenarios de mecanismos de autoprotección como las guardias campesinas, las guardias indígenas y marronas y a su vez pues parte de las banderas que hemos levantado en esta movilización pues pues la exigencia de garantías para la movilización, la exigencia pues del respeto a la protesta, la exigencia igualmente de los movimientos de los que han venido haciendo en el marco de derechos humanos. Pues eso un poco lo que demuestra pues que estamos viviendo en un momento en el cual el Estado colombiano y este gobierno pues continúan las prácticas terroristas y que no brinda pues la garantía necesaria para la movilización y en eso pues somos claras y levantamos la bandera de la advención de la vida y el territorio.